Las leyes más extrañas del mundo. No chupar el helado en el domingo en Georgia, Estados Unidos. En Columbus, Georgia, existe una ley que prohíbe chupar un helado los domingos. La idea detrás de esta extraña regulación era promover un ambiente tranquilo y pacífico los domingos. Sin embargo, la ley rara vez se aplica en la actualidad. No pisar dinero en Tailandia. En Tailandia, el retrato del rey es muy venerado y es ilegal pisar o caminar sobre el dinero que tenga su imagen impresa. Esto es considerado una falta de respeto hacia la monarquía y puede resultar en consecuencias legales graves. Prohibido lanzar papeles por la ventana en Wyoming, Estados Unidos. En Wyoming, es ilegal arrojar objetos desde una ventana de un vehículo en movimiento, a menos que se trate de agua o flores. El legislador aparentemente quería mantener las carreteras limpias, pero esta ley también se ha vuelto poco común de aplicar. No masticar chicle en Singapur. Singapur es conocido por su limpieza y orden. Esto se aplica incluso a las leyes sobre el chicle. Desde 1992, se prohíbe la importación y venta de chicle en el país debido a los problemas de limpieza que plantea el chicle mascado y desechado en lugares públicos. Antes de seguirte contando más leyes extrañas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Continuemos. No alimentar a las palomas en Venecia, Italia. En la hermosa ciudad de Venecia, alimentar las palomas está prohibido. La razón detrás de esta ley es mantener la ciudad libre de excremento de palomas y garantizar la preservación de su patrimonio histórico. No llevar condones sin permiso en Tailandia. En Tailandia es ilegal llevar condones sin un permiso oficial. La intención detrás de esta regulación es prevenir la promoción no regulada de anticonceptivos, aunque la aplicación de esta ley es bastante laxa. No escupir en la acera. En Los Ángeles, Estados Unidos. En la ciudad de Los Ángeles es ilegal escupir en la acera en cualquier momento, excepto en los campos de béisbol. Esta ley se promulgó en la década de 1940 para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, pero hoy en día se aplica raramente. No caminar sin pantalones en San Francisco, Estados Unidos. En San Francisco es ilegal caminar por la calle sin pantalones. Esta ley tiene sus raíces en una protesta en la que los participantes caminaron en ropa interior para promover la comodidad corporal y la igualdad de género. Aunque la protesta fue una manifestación única, la ley sigue vigente. No olvidar celebrar el cumpleaños del rey en Tailandia. En Tailandia es ilegal no conmemorar el cumpleaños del rey. Este día es muy importante en la cultura tailandesa y se celebra en todo el país con festividades y decoraciones especiales. No ensuciar las escaleras mecánicas en Singapur. En Singapur se han implementado regulaciones estrictas para mantener limpias las escaleras mecánicas. Comer, beber y ensuciar estas instalaciones puede resultar en multas considerables. No caminar de espaldas en las aceras en Japón. En algunas ciudades japonesas caminar de espaldas en las aceras se considera peligroso y está prohibido. Esto se implementó para prevenir accidentes y garantizar la seguridad peatonal.